La vida de los peloteros siempre cambia desde la firma. ¿Cómo cambió la tuya? Bueno, en verdad me sentí igual porque, ¿sabes? Algo de profesionalismo ya. Mi vida cambió a ser profesional, como hasta ahora lo he seguido adquiriendo y dándole la gracia a Dios siempre, todo seguido igual. La mayoría de peloteros siempre compra algo especial para su familia. ¿Qué te compraste? Compré un vehículo para movernos. No había vehículo en mi casa, teníamos la casa ya gracias a Dios y adquirí un vehículo para mi familia. La rivalidad de Lice y Águilas. ¿Tú sientes algún tipo de presión? No, en verdad no. En verdad me siento normal con... ¿sabes? Lice y Águilas, como siempre desde niño vengo viendo. Lice y Águilas, que es el equipo que más siempre vive mencionando todas esas cosas. Y aquí estoy un día y estoy viendo la rivalidad que es.